Estamos a 48 horas del día 31 de fin de año y vamos a ver qué tenemos que hacer para tener una noche tranquila a aquellos que van a salir que han comprado entradas o que han cerrado sus cenas en restaurantes. Vamos a hablar con Belén Rodríguez que es directora del área de comunicación de Consumur. Belén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan esa noche del 31? Bueno, pues los principales problemas que pueden surgir de cara al consumidor el día 31 suelen ser problemas que nos vengan sobre todo de las macro fiestas, de las entradas. Ya el año pasado tuvimos un caso concreto del tema de la cancelación en la Plaza de Toros que suscitó también muchas reclamaciones y bueno, pues los principales problemas que podemos tener son cancelaciones de fiestas o ya no solo cancelaciones sino que la entrada, se nos incluyan servicios que luego no se den. Muchas veces la entrada que no debemos de olvidar que nuestro contrato con la empresa, pues a veces incluye el tema de guardarropa, el tema de barra libre toda la noche, el tema del desayuno y muchas veces aunque esos servicios se den, no se dan tal y como no lo habían anunciado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que recordar que aunque es una noche de celebración y al consumidor le cuesta entorpecerla, ¿no?, por esas reclamaciones que puede uno poner, pues que sepamos que una vez finalizada la noche si guardamos esa documentación que acredite los incumplimientos por parte de los organizadores podemos y tenemos derecho a reclamar, si no la totalidad de la entrada, por lo menos la parte proporcional a los servicios que no se hayan prestado o se hayan prestado de manera irregular. Claro, pero por ejemplo, Belén, si vamos a casos concretos de qué forma hay que hacerlo. Vamos a ponernos en, bueno, hemos contratado una fiesta, la quedamos, hemos pagado la entrada, entramos, no hay ningún problema, pero una vez dentro resulta que, por ejemplo, ni hay aperitivo a las 3 de la mañana, ni hay churros, ni quedan copas, ni nada de nada. En ese momento, o sea, ¿cómo acreditas eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues en ese momento lo que no podamos acreditar con fotos, porque también pedimos, por ejemplo, si hay un aforo excesivo, pues uno que pueda hacer una foto, ¿no?, y que acredite verdaderamente que se está sobrepasando lo que entendemos que está permitido. Por ejemplo, si se dan situaciones en las que no nos… ¿qué comentas? Bueno, pues pedir una hoja de reclamaciones. No pasa nada por pedir una hoja de reclamaciones en el momento y dejar constancia de la situación, porque en la hoja de reclamaciones nosotros vamos a poner el hecho que está sucediendo y el responsable en ese momento del establecimiento, quien nos está atendiendo, puede alegar o indicar cualquier circunstancia a esa situación, ¿no? Nos la sellan y nosotros de alguna manera estamos dando fe de que esa situación está pasando, ¿no?, para que no sea, bueno, pues la palabra de uno contra la palabra del otro. Siempre pedir esa hoja de reclamaciones ante cualquier situación que se nos dé, que están obligados a facilitarnosla, intentar procurar que sea la hoja de reclamaciones oficial, que no sea una hoja de queja interna, pero si nos dan una hoja de queja que no es la reclamación oficial, bueno, pues que nos la sellen y nos la firmen, porque al final lo que nosotros queremos es dejar constancia de situaciones puntuales que nos está pasando, ¿no?, o que desayuno ya no queda, que los churros no son, que cualquier situación que era distinta a lo que nosotros teníamos contratado, intentar dejar la constancia, pues al final lo que más validez va a tener después para una futura reclamación es dejar constancia por escrito. Vamos a suponer también, Belén, que lo hemos hecho todo bien, ¿no?, que hemos presentado una queja, una reclamación en la hoja oficial y todo esto. Luego es muy farragoso porque, te lo digo porque mucha gente dice, ahora me voy a pedir, a las cuatro de la mañana me pongo yo a pedir la hoja de reclamación y a saber cuándo se resuelve esto, pues ya, pues paso. Claro, ese es el principal problema, es que a veces, primero que estamos en un ambiente de fiesta, y que al final asociamos reclamar con entorpecer la fiesta, entonces, pues nos quejamos y no ponemos esa hoja de reclamaciones. Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchas veces la entrada incluye la noche vieja y la noche de reyes. Entonces, cualquier irregularidad que nos está produciendo esta noche, seguramente si no ponemos la correspondiente reclamación, se nos va a reproducir, porque muchas veces el mismo local que hace esas dos macro fiestas, ¿no? Entonces, se nos va a reproducir la noche de reyes. Entonces, es importante que, aunque no lo hagamos esa noche, si no tenemos que estar a las cuatro de la mañana poniendo la reclamación, pero sí intentar acreditar, aunque pongamos, vayamos a una oficina de consumo o a una asociación de consumidores el día 2 de enero o el día 3, pero sí que hay que dejar constancia para que, de cara a la noche de reyes, seguramente, pues no se nos repita la misma situación, porque seguramente si hay incumplimientos en una noche, se van a reproducir la siguiente noche. Y al revés, Belén, ¿podría ocurrir al revés? Es decir, ¿en qué momento los propietarios, los encargados de un recinto de estas características nos pueden denunciar a nosotros? Entiendo que por el incumplimiento de las normas, pero no sé qué es más frecuente, si de un lado o del otro. Pues suele ser más del lado del consumidor a la empresa, ¿no? O sea, nos pueden denunciar a nosotros, más que denunciarnos, nos pueden evitar el acceso a la fiesta, nos pueden expulsar de la fiesta, pero también deben de acreditar esa situación. Es decir, si se nos expulsa o no se nos deja entrar, pues no cumplen las normas, pues debe estar igualmente también muy acreditado que hemos incumplido esas normas y que esas normas estaban también claramente indicadas, ¿no? A ver, podemos entender las normas habituales de comportamiento, pero teniendo en cuenta el tipo de fiesta que es, pues también debe tener el consumidor información de cuáles son las normas específicas que tiene un establecimiento en concreto. Pero lo más frecuente suele ser el consumidor de cada incumplimiento por parte de la empresa y no se reproduce mucho en reclamaciones, desgraciadamente, por lo que digo, porque lo que es un ambiente festivo, el consumidor se queda muchas veces en quejas, es decir, bueno, incluía barra libre, además es muy frecuente el tema de la barra libre, incluía barra libre toda la noche y al final solo ha durado unas horas, o incluía desayunos, determinados desayunos y al final no era de esas características. Entonces, claro, como la fiesta se ha celebrado, entendemos que al final, bueno, pues hemos disfrutado de la celebración, pero es que no se trata de pedir la devolución de la totalidad de la entrada, si hemos disfrutado de la fiesta o de unos servicios bien, se trata de una parte proporcional para aquellos servicios que no se nos hayan dado correctamente. ¿Hay gente que le echa morro por esto de la devolución o el intento de devolución del total de la entrada? Claro, sí, evidentemente hay gente que cuando se ha acelerado la fiesta y a lo mejor hemos tenido un problema en concreto con los guardarropas, pues queremos la devolución de la totalidad de la entrada, pues eso no es proporcional, quiero decir, porque al final el resto de servicios se han dado. También es verdad que a veces es difícil distinguir el valor de esa parte proporcional, porque al final estamos pagando por un total que no nos viene desglosado cuánto es cada servicio, al final, pero bueno, se trata de un poco hacerlo en proporción a los servicios contratados. Nosotros cuando viene un consumidor y viene con la intención de devolver el precio total de una entrada porque no se ha prestado una parte pequeña de los servicios, pues lógicamente esa reclamación le asesoramos de que no tiene fundamento, porque ni por una parte ni por la otra, en el sentido de que hay que ser justo a la hora de reclamar y verdaderamente reclamar lo que no se ha prestado y lo que además podemos acreditar de alguna manera que no se ha prestado. Entiendo también, Belén, que es especialmente sensible las fiestas, por ejemplo, con menores de edad, las hay específicamente para niños menores o jóvenes menores de 18 años, ahí además los padres tienen que firmar un consentimiento, pero entiendo que ahí se pone especial atención y especial vigilancia, ¿no? A ver, todas las fiestas es importante que tengamos en cuenta que tanto los locales de hostelería como los cotillones, las fiestas específicas para esta noche, deben de tener la correspondiente autorización del ayuntamiento donde se encuentre el local. El problema de esta noche es que nos podemos encontrar muchas celebraciones ilegales en el sentido de que no cuentan con la licencia, no cuentan con la autorización administrativa para ese tipo de celebraciones. Esto es un riesgo y más si nos vamos a celebraciones específicas para menores todavía más, porque lo que acredita esa licencia, esa autorización, es que el local cumple con las medidas de seguridad correspondientes, o sea, cumple con el aforo al que tiene autorización, cumple con las salidas de emergencia, con extintores, con medidas de evacuación, es decir, acudir a este tipo de celebraciones, también recomendamos a los consumidores, tanto menores de edad como mayores de edad, preguntar en el ayuntamiento correspondiente si ese local cuenta con la debida autorización para ese tipo de celebraciones. Y si nos vamos a los menores de edad, pues de cara a los padres, nuestro principal consejo es, si sabemos dónde el joven va a pasar la noche vieja, consultar que ese local cumpla con la autorización y con la licencia de la administración para poder celebrarlo, porque por lo menos nos aseguramos que las normas de las medidas de seguridad están a, bueno, pues las cumplen, ¿no? Otra cosa es que luego se produzcan irregularidades en esa noche, porque es verdad que uno puede tener la licencia y un aforo máximo, pero se lo pueden saltar, y además es frecuente. Entonces, bueno, eso ya es otro tema que, lógicamente, hay que reclamar, como digo, para evitar que se reproduzca la siguiente macro fiesta, que muchas veces, pues eso, viene la noche de reyes. Pero por lo menos saber que cumple con las medidas y con la licencia de la administración competente. Hay otra opción, Belén, que es, en vez de pasar la noche vieja, los jóvenes, por ejemplo, en esas fiestas que estamos viendo en imágenes, que son fiestas organizadas y en sitios cerrados, con su servicio de emergencias en la puerta, en fin, con todo eso, es lo de los bajos, es decir, se celebran muchas fiestas en bajos, a lo mejor hay 100 personas, y ahí entiendo que no se cumplen las medidas de seguridad y que nadie controla eso. ¿Hay un número de personas determinado que pueda estar dentro de un bajo en una celebración como esta, o de qué depende que eso sea ilegal, que no sea legal, o que se pueda denunciar? A ver, no hay un número que decir, ese es el problema, que muchas veces nos vamos a bajos de amigos, de conocidos, y no hay, que decir, es que un bajo no está autorizado para hacer una fiesta, ni para 20 ni para 50, no es que con 20 se pueda hacer y con 50 no se pueda hacer, entonces, esas fiestas son ilegales, cualquier situación que pueda, aparte de los riesgos que entraña, meter en un bajo a muchísimas, o un número elevado de personas, sin ningún tipo de medidas de seguridad ni de control. Es muy frecuente encontrar esas situaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que si el ayuntamiento, porque nosotros lo que pedimos es que se aumenten las inspecciones esa noche, si el ayuntamiento detecta, o incluso unos vecinos detectan que se está produciendo una fiesta ilegal, porque al final se trata de una fiesta ilegal, nos puede venir la correspondiente multa administrativa. Bueno, porque si pasa algo en un bajo, por ejemplo, o en un garaje de una casa con una fiesta con mucha gente, ¿hay quién es el responsable? ¿El dueño del local, el que ha montado la fiesta, el ayuntamiento, quién? Claro, evidentemente el dueño del local es el responsable de lo que está sucediendo en ese momento en el bajo, quiero decir, al final, y además si se alquila, porque también se puede dar el caso de que nos lo alquilen para una celebración, bueno, pues igualmente va a ser el dueño responsable de esa situación, porque no nos pueden alquilar el local para hacer una fiesta que no cumpla con las medidas de seguridad, al final el que tiene que responder de cara a la administración va a ser el organizador de la fiesta, y al final el organizador de la fiesta es el dueño de ese espacio, de ese local, lo haya alquilado o no lo haya alquilado. O sea que nos puede suponer verdaderos problemas este tipo de, tanto de seguridad, que al final es básicamente lo más importante, pero tanto de seguridad como a nivel administrativo, organizar una fiesta sin ningún control y de esta manera nos puede suponer problemas de haber organizado una fiesta sin ningún tipo de licencia. Bueno, pues esperemos, Belén, que no tengáis mucho trabajo en los días posteriores o la semana que viene, eso quiere decir que tengáis trabajo siempre, pero eso quiere decir que no ha habido incidentes graves en Mursi, que bueno, que sean cosas que se puedan subsanar de forma fácil y rápida. Belén Rodríguez, que muchísimas gracias como siempre por atendernos. A vosotros, a vosotros como siempre, igualmente, hasta luego. Bueno, 18 minutos pasan de las 11 de la noche.